El presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, discutió con el congresista estadounidense Adriano Espaillat y el consul Carlos Castillo detalles sobre la logística para el voto del dominicano en el exterior en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio. Yo creo que nadie debe sentirse mal, ni mucho menos, ni tampoco abandonado, porque justamente la misma reacción de la comunidad de Nueva York, sus buenos deseos, su impulso, determinó que nosotros tenemos los colegios, las escuelas, y de que aquí van a haber elecciones el día 5 de julio, y como una muestra de eso estamos nosotros acá. Que llegamos esta mañana justamente a reunirnos con la OCLE de acá, con todos los delegados de los partidos políticos, y más que nosotros decir o lamentar que ha habido un atraso, lo único que nosotros podemos decir es que aquí hay elecciones el día 5 de julio. Esa es la respuesta. Informó que el padrón electoral en Nueva York se ha duplicado en relación con el año 2016. Los recintos que tenemos en Nueva York son prácticamente los mismos que estuvieron en funcionamiento en las elecciones del 2016. Diríamos que nosotros estamos trabajando para que eso se consolide de una manera total. Estamos también en lo que sería el verificate, que es para que cada persona sepa dónde le toca votar. Dese cuenta que el padrón electoral en Nueva York, en relación con el año 2016, prácticamente se duplicó. Esa es la situación de acá. Entonces, nosotros tenemos virtualmente, lo vamos a tener a partir de mañana, formalmente en nuestra página, la posibilidad de que cualquier ciudadano dominicano, no solamente los que están acá en Nueva York, sino los que están en Europa también, etc., puedan perfectamente ubicar el colegio donde les toca votar. Dijo que la Junta Central Electoral ha formulado un protocolo sanitario que incluye desinfección de los recintos, distanciamiento social, desinfección de las manos y uso permanente de mascarillas, así como la desinfección permanente de los materiales que se utilicen. La desinfección de los locales como tal, número uno, eso en cuanto al área del espacio como tal. Segundo, tenemos distanciamiento social, a dos metros un elector de otro. Después tenemos la desinfección de las manos, tenemos mascarilla todo el tiempo. Estamos muy contentos de que el magistrado y su equipo esté por acá y está elaborando su trabajo. Tiene todo el empeño de que estas elecciones se den y que se den de manera exitosa y transparente. Así que lo felicitamos por su viaje y su gesto de asegurar de que todo esto marche bien. Así que le damos la bienvenida a Nueva York y esperamos de que todo el día 5 sea todo un éxito. Dijo que se está empezando una campaña agresiva, sobre todo en el exterior, para que los electores se animen y acuden a sus sufragios electorales el próximo 5 de julio. Va a salir un comercial, lo vamos a tirar en redes primero, en Facebook, en Instagram, en Twitter primero, motivando sobre todo a los dominicanos. Lo que he pedido es que me le pongan el bumper de ese filmico, de ese video, tiene que ser algo elusivo a la ciudad de Nueva York. Porque Nueva York es el sentimiento dominicano. Explicó que la Junta Central Electoral necesita la disciplina de todos los votantes y funcionarios electorales para que se cumpla con rigurosidad el protocolo a utilizar y de esa manera no se produzca el contagio del coronavirus.